Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de día domingo. Queremos comenzar, como lo hacemos todas las semanas, haciendo el recorrido por lo que es la Operación Lupa. Saber cuánto ha sido el número de viviendas que deberían estar listas al día de hoy y cuántas se han construido. Para el día de hoy, domingo 11 de diciembre, ya terminando el año, el gobierno debería haber entregado 144.616 viviendas. Ese debería ser el número ya rematando el año para llegar a las 153.000 viviendas que se prometieron. Sin embargo, hemos visto que el gobierno dice que solamente llegó a 100.000 este año y a nosotros nos da la cuenta, como lo hemos demostrado con cifras del Banco Central de Venezuela, que solamente el gobierno ha hecho 34.000 viviendas y que lamentablemente más de 100.000 damnificados pasarán unas navidades tristes este año porque el gobierno no cumplió. Pero hoy queremos hablar sobre la ley de costos, esta ley famosa que ha hecho el gobierno para tratar de ayudar a que baje la inflación. Pero lo que queremos plantear nosotros con el tema de los alimentos es que precisamente quien es el mayor empresario, quien tiene mayor poder, quien hace todo lo que hay que hacer y domina toda la línea de producción de alimentos es el propio gobierno. De manera que si hay precios altos en Venezuela de alimentos es por responsabilidad del gobierno. Y se los explico de una manera muy sencilla. En la medida en que compramos toda la comida afuera, eso hace que la comida sea más cara aquí en Venezuela. La solución debería ser más bien producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando fuera de Venezuela. Pero vamos a ver con este círculo todo lo que el gobierno hace en función de los alimentos. Fíjense, el gobierno en primer lugar decide cuánto se importa y qué se importa de alimento. Después decide a cuánto tiene que vender el agricultor lo que produce, lo que siembra. Después el gobierno decide cuánto produce la industria de alimentos en Venezuela. No es decisión de los empresarios, es decisión del gobierno. Luego el gobierno decide qué es lo que produce la industria de alimentos. Eso no lo deciden tampoco los empresarios, lo decide el gobierno. Luego el gobierno también decide a qué precio venden las empresas la comida que producen, que el gobierno les dijo cuánto tenían que producir. ¿Cuándo la tienen que vender? También lo decide el gobierno. ¿A quién se lo venden? También lo decide el gobierno. ¿A cuánto precio lo venden? También lo decide el gobierno. Y después finalmente el gobierno, después que ha dominado todo este círculo el gobierno decide qué es lo que tú puedes comprar o no en los Mercal o en los Pedeval. De manera que de acuerdo a las reglas de juego y al modelo económico que ha elegido el gobierno el gobierno decide desde la A hasta la Z qué se siembra, qué se importa, qué se produce, qué se distribuye, qué se siembra, a qué precio se vende y luego finalmente a quién se vende. De manera que todo lo que tiene que ver con los costos de los alimentos es responsabilidad del gobierno porque el gobierno domina absolutamente todo. Y aquí podemos ver que el gobierno se ha ido haciendo dueño de distintas fábricas de alimentos y el resultado es que esos alimentos no se consiguen porque no se producen. Procesadora de frutas Maturín está parada porque no hay maquinaria. Empaquetadora de azúcar Maturín solamente está funcionando al 60%. Plantas de harina de maíz Juana, La Avanzadora y Cacique Yaracuy solamente está produciendo al 30% de la producción. Todas las plantas y torrenteras de café, no se consigue el café y el gobierno es dueño del 70% de la producción de café del país. Lo mismo sucede con el maíz, con el aceite, con el arroz. El gobierno se ha venido siendo dueño de todo y no se consiguen los productos. ¿Qué es lo que se debería hacer? Simplemente poner a producir al gobierno junto con el sector privado aquí en Venezuela lo que queremos comer para que haya muchas marcas, para que tú puedas decir qué es lo que quieres comprar, para que haya competencia y para que los precios bajen. Lamentablemente en lo que ha habido de gobierno los precios de la comida se han multiplicado por 21. Nuestro salario no, nuestro salario sigue totalmente bajo, pero los precios de todos los alimentos y sobre todo la comida se han multiplicado por 21. Eso es el resultado de traer comida afuera y venderla acá a precios que son más caros. Y el otro resultado que lo vemos aquí también en la próxima lámina con cifras oficiales es el hecho de la escasez. Fíjense ustedes cómo ha aumentado la escasez. Ese primer cuadrito año 99, luego año 2004, luego año 2005 y fíjense cómo aumenta la escasez acá en el año 2011. Es una escalera que va subiendo, cifras del Banco Central de Venezuela lamentablemente cada vez se consiguen menos productos y los que se consiguen, se consiguen más caros o lo venden en la calle a precios de mercado negro. Nosotros creemos que hay otro camino diferente, motivar la producción nacional, trabajar juntos, producir en Venezuela lo que estamos comprando afuera y en lugar de aplicar esta ley de costos, el gobierno se la tiene que aplicar a sí mismo porque es el gran empresario, el que domina todo, el que es dueño de todo, el que controla todo y él es el responsable de que los precios estén tan altos como están hoy en día.